El 14 de octubre de 1992, la Asamblea General de la ONU proclamó el 3 de diciembre Día Internacional de las Personas con Discapacidad, con el objetivo de que las comunidades y gobiernos aseguran que las personas con discapacidad puedan disfrutar de las distintas clases de derechos humanos, civiles, políticos, sociales, económicos y culturales. De acuerdo con la Clasificación Internacional del Funcionamiento de la Discapacidad y de la Salud, presentada en 2001, las personas con discapacidad son aquellas que tienen una o más deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales y que al interactuar con distintos ambientes del entorno social pueden impedir su participación plena y efectiva en igualdad de condiciones a las demás. Igual que trabajen con su niño como si fuera un niño normal, igual los mismos límites que se le pone a un niño normal, de que se siente correctamente, de que agarre la cuchara, de que coma, de que se bañe, los mismos límites que se le pone a un niño normal, se le deben de poner a un niño con discapacidad. ¿Para qué? Para así ayudarlo y así también incluirlo dentro de lo que es primeramente la familia, que el niño sea incluido dentro de la familia para que así nosotros podamos, o papá y mamá pueda exigir a las demás instancias la inclusión de estos chiquitos. En México, según datos del Inegi, en el año 2010 había 5.739.270 personas con alguna discapacidad, lo que representa el 5.1% de la población total. De cada 100 personas con discapacidad, 39 sufrieron alguna enfermedad, 23 están afectados por edad avanzada, 16 la adquirieron por herencia durante el embarazo al momento de nacer, 15 quedaron con lesión a consecuencia de algún accidente y 8 debido a otras causas. Cuando mi hijo nació, bueno el embarazo fue un embarazo normal, con mucha náusea, pero de término yo consulté al ginecólogo y siempre me dijo que todo estaba bien. Cuando nace mi hijo, pues con la sorpresa de que es síndrome de Down, ¿no? Un niño con síndrome de Down es muy enfermizo, una semana a veces sano, otra enfermo, los gastos son muy excesivos. En Oaxaca, según datos del Centro de Información Estadístico y Documental para el Desarrollo, el 5.2% de la población total tiene alguna limitación por alguna discapacidad, es decir, 198.324 personas, esto representa el 52% en mujeres y 48% en hombres. Pero solo el 55% de la población con discapacidades de derecho ambiente a servicios de salud, es por ello que el resto de la población busca otras alternativas en donde puedan trabajar con sus familiares y mejorar su calidad de vida. Muy pocos centros hay de rehabilitación, realmente, sí, que estén, la verdad, que un mil disculpas, pero que estén trabajando como debe de ser. Nos dicen que hay treinta y tantos centros de unidades básicas de rehabilitación, nos dicen, pero si llegamos a esas unidades, están cerradas, no tienen equipo o no tienen personal. Y si cada uno ponemos lo que nos toca realmente hacer, desde las instancias de gobierno, tener el equipo, tener al personal capacitado, dar el servicio como es, creo que no estarían sufriendo tanto los papás ni los niños con discapacidad. Las estadísticas son duras, además de que no existen los espacios para las personas con discapacidad, se enfrentan a grandes estigmas que los deja fuera de toda posibilidad de desarrollarse plenamente en la sociedad. A veces cuando acudes a las instancias que tienes derecho, pues te dicen, sí, espérate, ¿no? Y a veces te vas dos, tres horas, pero como madre también he disfrutado de los avances de mi hijo, con equinoterapia, él ha despertado más, él es un niño muy activo, ahorita ya está aprendiendo a caminar y pues sí he visto mejoría con lo que es equinoterapia. Está mucho más relajado porque disfruta la terapia, sale de la casa y sale feliz, y por eso no lo trajimos hoy porque hubiera peleado por subirse a un caballo, ¿no? Entonces sí es un niño más feliz. La discriminación es el principal factor que limita su crecimiento y su interacción. Como sociedad debemos hacer conciencia y sensibilizarnos ante estos grupos sociales. Hace falta la sensibilidad, hace falta la educación, hace falta el trabajo, hace falta las universidades, hace falta que todos nosotros los ciudadanos apoyemos. No es caridad, ¿sí? No es caridad lo que vamos a hacer. En Oaxaca existen muchas asociaciones civiles a favor de las personas con discapacidad. Y todos, la verdad, se van a una, que no es formada por padres y que no es de Oaxaca, sino llegó acá, ¿sí? Y todo mundo va y aporta, y aporta un friego de dinero. En cambio, hay muchas asociaciones formadas por padres porque tienen la necesidad, porque no hay escuelas o porque no hay guarderías para sus hijos con discapacidad o porque no hay una estancia en donde se pueda quedar su hijo con problemas intelectuales o con problemas de Down o para las escuelas de los niños. Y muchos padres se abocan a formar estos centros de rehabilitación o estas asociaciones, ¿sí? Por la necesidad que tienen de que no existe en Oaxaca el apoyo real para estos niños, ¿sí? Con imágenes Oswaldo Mijangos informó para MVM Televisión, Irán Sánchez.